Hay diferentes formatos de conexión a tierra porque uno puede aprovechar esa energía para poder sanar algo más rápido. Por ejemplo, una persona que tiene un dolor de cabeza, le vamos a recomendar una funda de almohada. ¿Por qué? Porque la energía de la tierra va a entrar por su cabeza, entonces el efecto va a ser más poderoso ahí. No significa que no va a haber efecto en otras partes del cuerpo, pero se va a ver más beneficiada esa zona porque el cuerpo tiene barreras, ¿cierto? Y esas barreras generan resistencia también a la electricidad, a esta electricidad de la tierra en este caso. Entonces se va a demorar más en llegar en las otras zonas, ¿ya? Solo por eso. También tenemos productos para todo el cuerpo, hay electrodos también que se conectan de la misma manera, así. Y yo enchufo esto y me lo pongo en diferentes zonas. Nosotros siempre vamos a recomendar en las zonas donde haya molesta, haya dolor, o en ciertos puntos estratégicos en que no hay ningún dolor. Por ejemplo, en puntos de acupuntura, que son de baja resistencia a la electricidad. Entonces son muy potentes para la recepción de la energía de la tierra, en chakras, en fin. Ahí cada uno, todo eso se ve con cada persona si es que nos preguntan y por eso los invitamos a contactarnos por el WhatsApp o por acá. Si tienen preguntas específicas, nosotros asesoramos mucho a todos nuestros clientes, nos cuentan de varios temas que tienen de salud o a veces no tienen temas de salud y quieren mejorar un rendimiento en el deporte, cosas así también.